El infante don Juan Manuel, el conde Lucanor, leído e interpretado por Moisés de las Heras Fernández, blog literario Lluvia en el mar y audios de iVox y Youtube. Cuento número 20 Lo que sucedió a un rey con un hombre que le dijo que sabía hacer oro. Un día hablaba el conde Lucanor con Patronio, su consejero, de este modo. Patronio, un hombre ha venido a verme y me ha dicho que puede proporcionarme muchas riquezas y gran honra, aunque para esto debería yo darle algún dinero para que comience su labor, que una vez acabada puede reportarme el diez por uno. Por el buen juicio que Dios puso en vos, os ruego que me aconsejéis lo que debo hacer en este asunto. Señor conde, dijo Patronio, para que hagáis en esto lo que más os conviene, me gustaría contaros lo que sucedió a un rey con un hombre que le dijo que sabía hacer oro. El conde le preguntó lo que había ocurrido. Señor conde Lucanor, dijo Patronio, había un pícaro que era muy pobre y ambicionaba ser rico para salir de su pobreza. Aquel pícaro se enteró de que un rey poco juicioso era muy aficionado a la alquimia para hacer oro. Por ello, el pícaro tomó cien doblones de oro, los partió en trozos muy pequeños y los mezcló con otras cosas varias, haciendo así cien bolas, cada una de las cuales pesaba una dobla de oro más las cosas que había añadido. Disfrazado el pícaro con ropas de persona seria y respetable, cogió las bolas, las metió en una bolsa, se marchó a la ciudad donde vivía el rey y allí las vendió a un especiero, que le preguntó la utilidad de aquellas bolas. El pícaro respondió que servían para muchas cosas y, sobre todo, para hacer alquimia. Después, se las vendió por dos o tres doblas. El especiero quiso saber el nombre de las bolitas, contestándole el pícaro, que se llamaban Tabardíe. El pícaro vivió algún tiempo en aquella ciudad, llevando una vida muy recogida, pero diciendo a unos y a otros, como en secreto, que sabía hacer oro. Cuando estas noticias llegaron al rey, lo mandó llamar y le preguntó si era verdad cuanto se decía de él. El pícaro, aunque al principio no quería reconocerlo diciendo que él no podía hacer oro, al final le dio a entender que sí, era capaz, pero aconsejó al rey que en este asunto no debía fiarse de nadie ni arriesgar mucho dinero. No obstante, siguió diciendo el pícaro, si el rey se lo autorizaba, haría una demostración ante él para enseñarle lo poco que sabía de aquella ciencia. El rey se lo agradeció mucho, pareciéndole que, por sus palabras, no intentaba engañarlo. El pícaro pidió las cosas que necesitaba, que como eran muy corrientes, excepto una bola de Tabardíe, costaron muy poco dinero. Cuando las trajeron y las fundieron delante del rey, salió oro fino que pesaba una dobla. Al ver el rey que de algo tan barato sacaban una dobla de oro, se puso muy alegre y se consideró el más feliz del mundo. Por ello dijo al pícaro que había hecho aquel milagro, que lo creía un hombre honrado, y le pidió que hiciera más oro. El granuja, sin darle importancia, la respondió. Señor, ya os he enseñado cuanto sé de este prodigio. En adelante, vos podréis conseguir oro igual que yo, pero conviene que sepáis una cosa. Si os falta algo de lo que os he dicho, no podréis sacar oro. Dicho esto, se despidió del rey y marchó a su casa. El rey intentó hacer oro por sí mismo y, como dobló la receta, consiguió el doble de oro por valor de dos doblas, y a medida que triplicaba y cuadruplicaba, conseguía más y más oro. Viendo el rey que podía obtener cuanto oro quisiese, ordenó que le trajeran lo necesario para sacar mil doblas de oro. Sus criados encontraron todos los elementos, menos el tabardíe. Cuando comprobó el rey que, al faltar el tabardíe, no podía hacer oro, mandó llamar al hombre que se lo había enseñado, al que le dijo que ya no podía sacar más oro. El pícaro le preguntó si había mezclado todas las cosas que le indicó en su receta, contestando el rey que, aunque las tenía todas, le faltaba el tabardíe. Respondió el granuja que, si le faltaba aunque fuera uno de los ingredientes, no podría conseguir oro, como ya se lo había advertido desde un principio. El rey le preguntó si sabía dónde podía encontrar el tabardíe, y el pícaro respondió afirmativamente. Entonces le mandó el rey que fuera a comprarlo, pues sabía dónde lo vendían, y le trajera una gran cantidad para hacer todo el oro que él quisiese. El burlador le contestó que, aunque otra persona podía cumplir su encargo, también o mejor que él, si el rey disponía que se encargase él, así lo haría, pues en su país era muy abundante. Entonces calculó el rey a cuánto podían ascender los gastos del viaje y del tabardíe, resultando una cantidad muy elevada. Cuando el pícaro cogió tantísimo dinero, se marchó de allí, y nunca volvió junto al monarca, que resultó engañado por su falta de prudencia. Al ver que tardaba muchísimo, el rey mandó buscarlo en su casa para ver si sabían dónde estaba, pero sólo encontraron una arca cerrada en la que, cuando consiguieron abrirla, vieron un escrito para el rey que decía, «Estad seguro de que el tabardíe es pura invención mía, os he engañado, cuando yo os decía que podía haceros rico, debierais haberme respondido que primero, me hiciera rico yo, y luego me creeríais». Al cabo de unos días, estaban unos hombres riendo y bromeando, para lo cual escribían los nombres de todos sus conocidos en listas separadas, en una los valientes, en otra los ricos, en otra los juiciosos, agrupándolos por sus virtudes y defectos. Al llegar a los nombres de quienes eran tontos, escribieron primero el nombre del rey, que al enterarse envió por ellos asegurándoles que no les haría daño alguno. Cuando llegaron junto al rey, éste les preguntó por qué lo habían incluido entre los tontos del reino, a los que contestaron ellos que por haber dado tantas riquezas a un extraño al que no conocía ni era vasallo suyo, le preguntó el rey que estaban equivocados y que, si viniera el pícaro que le había robado, no quedaría él entre los tontos, a lo que respondieron aquellos hombres que, el número de tontos sería el mismo, pues borrarían el del rey y pondrían al del burlador. Vos, señor conde Lucanor, si no deseáis que os tengan por tonto, no arriesguéis vuestra fortuna por algo cuyo resultado sea incierto, pues si la perdéis confiando conseguir más bienes, tendréis que arrepentiros durante toda la vida. Al conde le agradó mucho este consejo, lo siguió y le fue muy bien. Y viendo don Juan que este cuento era bueno, lo mandó poner en este libro y compuso unos versos que dicen así, jamás aventures o arriesgues tu riqueza por consejo de hombre, que vive en la pobreza. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!